Hola queridas y amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Ikirita. Aquí les traigo un diseño en fondo marrón de unas margaritas, espero que les guste. La verdad que fue bastante sencillo recrearlo puesto que son sencillamente hacerle petalitos y hacerle un centro de la flor y colocarle un centrito amarillo. Espero que les guste queridas y amigas y si es que les interesa, quédense a verlo. No se olviden de suscribirse al canal y nos vemos prontito. Bye. Comenzaremos utilizando base de esmalte. Ahora si utilizaremos un color marrón, en este caso es de uní. Este es un esmalte de uní. Ahora si esperaremos que seque para poder hacer el diseño. Básicamente lo que vamos a necesitar es un esmalte color blanco, en este caso yo estoy utilizando el de Opie. La marca o el color, acá no sé si se puede apreciar. Para hacer el celdo de la flor utilizaré esta pintura acrílica marca americana. Ahora si haremos las florcitas. Básicamente vamos a hacer dos acá y tres en la parte del costadito, del otro costadito. Y básicamente así es como quedaría la flor. Así es como quedaría la flor, pero sin el tono amarillito. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle vida utilizando el tonito amarillo. Bien. Y prácticamente ya hicimos unas margaritas o unas florcitas, ya depende de como ustedes deseen llamar. ¡Gracias!